Ahora sí avanzamos con más información, no sin antes saludar a todas las personas que en este momento nos están reportando su sintonía a través de nuestras redes sociales Arroba Canal TRO, en Nuevo Bolívar, en Mogote, Santander, Curití, Santander, Ibagueto, Lima, La Ceja, Antioquia y Curití en el departamento de Santander Ahora sí avanzamos con más información y ya están listos nuestros periodistas justamente allí donde se registra el lugar de la noticia Ahí observamos a Cristian en Pamplonia y a Ivana Vila que se encuentra en el anillo VIA que comunica el área metropolitana Iniciamos con usted Iván porque en el área metropolitana de Bucaramanga en lo que va desde 2023 se han registrado 6 personas muertas en accidentes de tránsito Muchas de estas muertes se han presentado por la falta de cultura VIA Iván Vila, usted se encuentra en uno de estos lugares donde se presenta mayor parte de imprudencias Buenas tardes y adelante Diana, Marcia, buenas tardes, la saluda está ahora aquí en la vía, el anillo VIA que conduce desde Girona hacia municipio de Florida Blanca Mire, las cifras son bastante preocupantes, en los últimos días han fallecido 6 motociclistas por cuenta de accidentes de tránsito Muchos de ellos por exceso de velocidad, pero otros también por las imprudencias como esta que ustedes ven ahí a mi espalda Precisamente la falta de cultura vial al momento de conducir una motocicleta Este es el separador vial que quizá es objeto de más imprudencias viales en el área metropolitana de Bucaramanga Aquí la falta de cultura y respeto vial está por doquier No importa si se arriesga la vida en el intento Este es el camino más cerca para poder llegar a mi trabajo Pero de pronto no considera que es una imprudencia vial que le pudiera costar su vida Sí señor, señor Rafa A pesar que las autoridades de tránsito de la ciudad adelantan campañas y operativos de concientización y cultura vial Las violaciones al código de tránsito son constantes La dirección de tránsito de Bucaramanga llega con campañas a colegios, a empresas, en la misma vía pública A los infractores, hacemos campañas especiales en la vía pública para aquellas personas que infringen la ley Lo metemos en un cúbico y le socializamos el respeto a las normas de tránsito, el respeto a la autoridad Y la convivencia entre los usuarios de las vías En los últimos días las cifras son poco alentadoras ante la cantidad de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en la capital de Santander Pues las autoridades hacen un llamado primero al respeto por la vida, al respeto por la vía Y al respeto también por las normas de tránsito al momento de circular por las calles de la ciudad bonita Por ahora la información que tenemos aquí desde el anillo vía de la Florida Blanca Soy Iván Ávila para Oriente Noticias Estamos informando